En esta semana el gobierno de Santa Clara debe ponerse en contacto con nosotros, la presidenta debe tener un despacho con nosotros, donde por fin nos digan de que si nos va a dar la autorización o no. Con el proceso de consulta popular que se realiza en Cuba con la reforma constitucional, yo decidí que era el momento propicio para aprovechar de incluir en la constitución la importancia de la protección animal. Yo me dirijo a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara. Me recibieron más de dos vicepresidentes, de cada vicepresidente a otro, pasándose el proyecto, peloteándose, como aquel que dice. Yo siempre había entrado, había pasado siempre directo la atención a la población y en ese momento me pararon ahí mismo a la entrada de la Asamblea y me dijeron que no podía pasar, que esperaron un momento. Yo me identifique, me llamó mucho la atención que cuando entro al departamento de Roge Benítez, nos quitaron los celulares, a mí y a la muchacha que me acompañó, el guardia, el agente de seguridad, que no era un custodio, no era el custodio que debe velar por la seguridad de la Asamblea, del gobierno, sino era alguien diferente, alguien vestido de civil. Me empezó hablando muy bien del proyecto, como siempre se hace, pero no es interés, es la justificante que me da, no es interés del gobierno de Santa Clara aprobar esta peregrinación. Cuando salí del gobierno municipal me dirigí a la Asamblea Provincial porque no estaba satisfecho con las respuestas y pedí un despacho con atención a la población. Me he sentido cuestionado, tanto en la institución, a donde quiera que me he dirigido, porque me han catalogado y me han tildado y me han puesto la etiqueta de contrarrevolucionario, de disidente por la sencilla razón de realizar una actividad a favor del animal y por el bienestar animal. Todo esto ha tenido que ver, de cierta manera, con mi fe, mi fe como cristiano, porque los cristianos de por sí que tenemos que tener un trato hacia nuestros prójimos, hacia quienes nos rodean, de amor, de compasión y misericordia. También es tarea de los cristianos cuidar del medio ambiente, cuidar del entorno donde el Señor nos ha puesto. Realizar este tipo de actividades fuera de la capital es todo un rato. Empezando que recibes todo el tiempo cuestionamientos de por qué realizarlo. Y quizás porque en La Habana las cosas se mueven un poco diferente y en una provincia no es muy común ver este tipo de acciones, pero he tenido mucho respaldo. Pero a la vez he tenido personas que en redes sociales de perfiles falsos han atacado a mi persona. Con mentiras, calumnias, he recibido difamaciones de más de 45 perfiles en Facebook atacando a mi persona, diciendo mentiras sobre mí, para de alguna forma contrarrestar apoyo hacia la causa. Y lo que han hecho es motivar más el apoyo de las personas de quienes han visto estas acciones y el interés que tiene es incentivarse más a realizar la marcha. Música 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 Música